Atención a ascensión, Baby Bitcoin, mira lo que está pasando, mira, les está llegando ya a todos los ruleteros, señores, si tú estás ruleteando y estás ruleteando por montos de 10 mil, 20 mil, 50 mil o 100 mil y no tienes un sustento, un blindaje tributario, simplemente vas a caer. Así que si tú eres de esos que ruletea para obtener cashback, si ruletea para ganarse ese poquito a la brasa o ese viaje gratis y no tienes un soporte que te respalde, te va a llegar una carta de tu banco muy parecida a esto, pidiéndote el sustento. Y como ustedes pueden ver ahí, el sustento básicamente es el reporte tributario, todo aquello donde tú puedas demostrar ingresos, origen y destino de los fondos y por qué estás pitufiando, por qué estás haciendo operaciones de menos de 900 soles. Eso ya fue resuelto hace tiempo chiquistriquis, lo único que te falta es el conocimiento. Lo bueno es que tienes una nueva oportunidad en este mes de marzo, ahora finales de marzo vamos a tener dos cursos presenciales full day de 10 y media de la mañana hasta las 8 o 10 de la noche. A veces nos bandeamos 12 horas, es brutal y vas a aprender a cómo evitar este tipo de cosas, porque todas estas cosas ya las pasamos. La técnica de cambio de saldo, cómo ruletear un crédito hipotecario, cómo ruletear un crédito vehicular, cómo evitar o cómo tener el sustento de este tipo de cartas que sí o sí te van a llegar si eres un ruletero. Así estés ruleteando pitufiado, así estés esquivando el ITF, ya fuiste. Así que señores, ya saben, a ponerse las pilas, clica mi perfil para más información o debajo de este video contáctate con mi equipo Ángela o Rodrigo para que te den toditita la información. También tenemos cursos express de 4 horas, así que ya no tienes excusa, 4 horas, full day de 10 horas o virtual durante 12 meses o asistes a todos los presenciales durante todo un año, 24 clases presenciales o te conectas en las transmisiones en vivo de las clases. Cualquier formato, el conocimiento ya está disponible, la única excusa es la que tú vas a poner. Así que, babybico y yo te esperamos en clases este fin de semana o este fin de mes. Ponte las pilas ya antes de que caigas.